Para los que han pasado por la universidad, muchas veces han visto los programas de la Fundación Universitaria del Río de la Plata, aquellas convocatorias, becas que se dan en todo el país para que se hagan cursos distintos y que tienen que ver con cuestiones institucionales, mejoramientos del sistema democrático. Hoy es un momento federal, porque está con nosotros Ana Daer, que viene de Mendoza, gracias por estar con nosotros, está Eduardo Rivas, que viene de Formosa, y Ignacio Debit, que vino del lugar más lejos de Vicente López. Gracias por estar con nosotros. Están en el marco de este encuentro, Ana, del 28º Encuentro del País Federal. Cuéntame un poco en qué consiste la idea. Así es, bueno, el Seminario País Federal es un seminario, valga la redundancia, que organiza la Fundación Universitaria del Río de la Plata. Bueno, nosotros somos de distintas provincias, en cada provincia hay una filial, que toma un examen escrito de cultura general y un examen oral. Bueno, lo que se busca es una vocación política y un perfil político, y bueno, ahí hay una selección con esos dos exámenes, y venimos a hacer este seminario, en el cual estamos una semana acá en Buenos Aires, teniendo charlas con paneles muy interesantes, teóricos políticos, y, bueno, periodistas también, visitas a distintas instituciones democráticas, y también encuentros con personas, bueno, este año, con personas políticas que van a ser muy importantes en el 2015. Ustedes son, Eduardo, nativos democráticos, están todos nacidos post-80. Se hizo todos nacidos en la democracia. ¿Vos también, Ignacio? Sí, 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 tengo 26 años. Esto me da como una cierta impresión, que sean todos... Y contame un poco, viniendo de Formosa en este año tan electoral, ¿qué sensación tenés de, a 30 años de la democracia, qué es lo que ha pasado institucionalmente? La verdad que la sensación que tenemos es de completa alegría de vivir en esta democracia tan hermosa que tenemos. Desde esta fundación lo que se está tratando de hacer es revalorar esa democracia, demostrar que la única forma de vida que vale la pena es la democracia en sí, y que desde la misma formación de la historia argentina siempre tuvo que ser la democracia la única forma de organización. Claro. Ignacio, no le pregunto si tenés vocación política, porque acabas de ser electo concejal, ¿no? Hace muy poco tiempo soy concejal electo por el Frente Renovador, pero yo soy concejal del PRO con Jorge Macri, y actualmente soy funcionario, ejerzo la dirección general de Entidades Interminas y Culto del municipio. ¿Se terminó el acuerdo entre Macri y el Frente Renovador? Qué pregunta. Se está tratando un vínculo entre diferentes intendentes para tratar determinadas temáticas, así como es la policía comunal y diferentes instituciones que trabaja el Frente Renovador, pero nosotros vamos a través del proyecto de Mauricio Macri, presidente de 2015. Ana, ¿lo tuyo es una vocación personal de incorporarte a la política activa o tenés una mirada simplemente más institucional? No, en realidad, bueno, yo soy radical, soy militante radical. Sí, sí, por supuesto, estamos muy contentos, bueno, porque ya que el partido hizo muy buena elección en las últimas elecciones, así que bueno, mi vocación sí es la política y ya tengo un perfil ideológico muy definido. ¿Y Eduardo, estás militando en algún partido? Así es, también en el partido justicialista. Era hora que hubiera un peronista tradicional, es claro, como corresponde. Y también, de cierta forma, lo que pasa es que el hecho de que hay que saber compartir el espacio político con todos los compañeros y esta fundación, de cierta forma, hace que uno pueda ver la mirada de otro argentino, ¿cierto? Con otro color de bandera y pueda discutir, pueda discrepar, pueda compartir, de cierta forma, la ideología que tiene cada uno de los colores. Es muy rico en ese sentido. Totalmente. ¿Qué te parece...? Sí, perdón, Ana, ibas a decir algo. Sí, iba a decir que además, como vos decías, que a 30 años de la democracia me parece que hay un montón de deudas que tenemos en cuanto a la democracia, como por ejemplo la pobreza, el narcotráfico, la inseguridad, independencia de poderes y todos esos temas, tratarlos con, bueno, somos 70 ahora, con todas estas personas que pensamos distinto, es muy constructivo. Seguro. ¿Te parece, hablando de estas deudas que planteaba Ana e Ignacio, que hay un proceso de recambio generacional en este 2013? Esta es mi percepción. Me parece que no es una elección solo de recambio legislativo, que es también un cambio generacional. Yo creo que cada vez veo más jóvenes comprometidos. Creo que la FURP nos brinde esa posibilidad de diferentes áreas y vertientes políticas poder congregarnos en ideas que en realidad hacen a la nación y a un país que lo queremos todos. Creo que eso nadie discute el objetivo que quiere como país, que es un país que prospere, un país que vaya para adelante, un país unido, por sobre todo, y en eso se ejerce desde lo bajo, desde los jóvenes, que hoy en día podemos tomar contacto con algunos políticos de primer nivel, digamos, de los que están en los estratos más altos de la política actual argentina. Y eso a nosotros también nos motiva para poder seguir construyendo dentro de acuerdos y no tanto de las discrepancias, sino construyendo de a poquito, pero sobre todo en un consenso mutuo. ¿Se plantean discusiones concretas? Digo que eso yo, cuestiones bien ríspidas, tenencia de droga para uso personal, despenalización del aborto o no en estos seminarios? Se discute en todo momento. Es increíble que en todo momento nos movemos en el grupo, estamos generando debates, dentro tenemos también distintos paneles con distintas personalidades que están en el tema político y después se genera entre nosotros otra vez, de acuerdo a lo que exponen ellos hacia nosotros, se genera otra vez ese debate. Es increíble que la riqueza que tiene esto, desde ya es algo maravilloso. Voy a empezar a pelear ahora, si me gustó, dale. No, 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 lo que voy a decir, que voy a recalcar de la fundación, que bueno, en este seminario hemos tenido personas muy importantes, como te dije recién, como por ejemplo Macri, y lo bueno es tenerlo ahí para poder preguntar, hacerle preguntas que quizás siempre lo viste atrás de un televisor o en un diario y nunca se las pudiste hacer. Cosas que por ejemplo nosotros no conseguimos, pero bueno, claro, no es sencillo entrevistarlo a Macri, así que... Una de las cosas más interesantes son las sobremesas. Nosotros, lo lindo de todo este seminario, es lo que se vive día a día con cada uno de los compañeros, y en eso se generan debates constantes, que mañana, quiero decir que vamos a tener una sobremesa un poquito más ardua, más interesante, porque almorzamos con el gobernador Daniel Scioli. Ah, están con Scioli. ¿Cómo estás viendo el proceso de Mendoza, que fue un reverdecer de Julio Cobos, casi potenciado una candidatura presidencial? Lo veo, me parece que Julio Cobos representa la tolerancia, representa la transparencia, que la gente, la sociedad, necesita hoy en día, ya que bueno, yo como radical le hago la crítica al gobierno nacional, y también al gobierno provincial de, bueno, la falta de diálogo y un poco la intolerancia. Entonces, me parece que Julio Cobos representó eso, y por eso la gente lo votó y ganó con, bueno, casi el 50% de los votos. Y Eduardo, mirándolo desde la militancia del PJ, ¿estás enrolado, por ejemplo, en la corriente de Gildo Infrán, o no? Sí, de cierta forma, porque él es lo que representa, digamos, él es playa, de cierta forma, lo que es el peronismo en sí, lo que Perón, la justicia social, la soberanía política, de cierta forma, él tiene una lectura y una interpretación muy adecuada de lo que Perón en su momento exponía, ¿cierto? Y no te hace ruido la permanencia, digamos, la no renovación, lleva cinco periodos, Infrán, ¿no? Sí, pero no se trata de lo que es el tiempo que estuvo él, se trata más que nada de lo que hace, la gestión, ¿cierto? Porque no nos sirve nada tener, de cierta forma, políticos que no gestionen. Estuvimos ya en la Argentina, en el 2001... Estás re reeleccionista, a veces Eduardo te pelea un poco, ¿te parece razonable cinco periodos seguidos de un gobernador? Bueno, a ver, a nosotros nos tocó un caso muy particular en Vicente López, nosotros tuvimos un municipio donde gobernó el japonés García, Enrique García, durante 24 años. Yo tengo 26 años para 27, imaginate que fue casi el único intendente que había visto desde que nací, y me parece que darle una oportunidad a gente nueva con una idea y una noción nueva de la política, y eso creo que ese espacio nos lo brindó Jorge Macri, y hoy en día poder generar ese recambio al punto de que el mismo Jorge se comprometió a no ser reelegido más de una vez, y eso me parece que es sano. Desde ya, me parece importante su aporte, pero yo creo desde que nosotros, al ser una provincia muy joven, de cierta forma, necesitamos primero una construcción importante, y que la construcción yo pienso que se va a dar a medida y se va a madurar, digamos, en el sentido de la sociedad, y nosotros somos una provincia que realmente fuimos provincia con Perón, digamos. Ana, te toca laudar a vos sobre las re-reelecciones. No, yo estoy en contra de las re-reelecciones, a mí me parece que el poder se tiene que renovar y que además tiene que haber formación política, bueno, me parece que es un error que no, o sea, que se comete cuando se re-reelige a alguien. Me parece que hay una fase ahí que es... Quedaste minorías, quedaste minorías. Terrible. Información política. Quiero hacer un aporte. Nosotros en Las PASO, digamos, en Las PASO, en Capital, se perdió por seis puntos. Se perdió por seis puntos. No es que la sociedad, de cierta forma, no interpreta, no hace lectura de la realidad. Hubo una pérdida, pero después tuvimos que trabajar, se trabajó, se militó, los dirigentes en todos los puntos. Eso es lo que tiene el peronista que por ahí trabaja, en Las Malas sale a flote. Pero llévate como un aporte... ¿Puedes dejarte minorías? Sí. En ese sentido, nosotros perdimos en Las PASO por seis puntos, pero después en las elecciones, en las últimas, en las octubre, en las finales, en las definitivas, ganamos. Y el hecho de que hayamos perdido hace demostrar que la sociedad en sí está madura y no tiene que ver con el tema de reelección o no. Yo sí creo que sí. La República es la periodicidad en las funciones. No te quepa la mano. La permanencia en el poder solo genera mayor autocracia, mayor no respeto de las divisiones. A mí me parece que cinco periodos es un disparate fenómeno. Ahora te lo digo con todas las letras, ya que no hay gobierno que no entienda que la República es la periodicidad en los cargos. Te lo digo respetuosamente... No, de Liza. Sí. Sí, ¿no? Toda institución es perdurable en el tiempo. Y lo lindo de eso es que no depende de la persona que la crea, sino que genere una continuidad a través de diferentes personajes que la presiden. Yo quiero decir, ¿el último aporte? Nosotros en Formosa, por ejemplo, hay medios de comunicación que son opositores, hay radios, hay diarios. Está buena. Y sí, desde ya, en ese sentido la gente está informada. Yo no estoy en la defensiva de ninguna manera. De cierta forma, respeto las opiniones de ustedes, no las comparto porque yo vivo en Formosa y yo milito porque yo tengo ganas de militar. Y en ese sentido tengo una vocación política y esa vocación política se demuestra. Y acá en la FURP vengo y me dicen Formosa, pero Formosa tuvo relegada mucho tiempo. Seguro. No, y lo digo con la mejor onda y con el espíritu democrático. Sí, desde ya, nosotros fuimos una... No da la re re, Eduardo, en serio. Nosotros fuimos una dependencia administrativa del Chaco. No da la re re, no da. Va a terminar la niña más linda, que viene de una de las provincias más lindas. Yo también vengo a una provincia que es Ana. Mira, casi hay aplauso detrás del control. Me dicen, no le preguntaste la edad. ¿Cómo le voy a preguntarle la edad a una dama? Es nativa democrática, tiene menos de 25 años. ¿Me equivoco? Tengo. ¿Cuántos? 25. 25 años. Bueno, contarle a la gente que no sabe qué es FURP, dónde puede encontrarlo, si tiene página web, qué puede hacerse. Bueno, sí, FURP tiene página web y tiene Facebook, además. Y, bueno, en realidad, cada filial en cada provincia se encarga un poco de la difusión del examen, pero se rinde siempre para la época de octubre, para hacer este seminario. y, bueno, se difunde por televisión, diario y por las páginas de la universidad. Entre el Facebook FURP y ahí lo van a encontrar. Claro, también hace muchísimas becas FURP, tanto a Europa y, bueno, creo que ahora va a ser una Rusia. A Turquía también. A Turquía. Está muy bien. Así que, bueno, hay que aprovechar estas instancias. Bueno, me gustó conocerlos. O sea, a Eduardo, que es peronista, a Ana, que es del radicalismo, a Ignacio, que es del PRO, no se da habitualmente. Y espero que cuando ya lleguen a los cargos, yo ya voy a estar jubilado para ese momento, pase lo que no pasa muchas veces en la política nacional, que es sentar a tres personas que piensan distinto, pero que se respetan. Así que un gusto conocerlos. Muchas gracias. De verdad, no te enojaste, ¿no? No, por favor, respeto las opiniones de ustedes. Espero aflojen con la ruta. Vivimos todos los días debatiendo este tipo de... Sí, gracias por haber venido. Gracias.